Vamos a presentar a cada uno. Gracias a todos. A todos los últimos dos. Gracias a todos para toda la ciudad del 5 de semana. Pueden ser ahí su pelado sobre todo. Ahí está, ahí está Belén. Y tenemos a Arteyamete. La verdad es que nos está en tres minutos. Bien, bien, bien. Llevamos a los líderes primero. Ramiro Pinti. Ramiro Pinti. Ramiro Pinti. Llevamos a los líderes primero. Llevamos a los líderes primero. Esa es un señor que nos llama, y a los líderes primero para el líder. Y nos vamos a la Flower. Patricio Chiosa de Mello. Es la otra. Vanessa Morana, la primera persona que me ha convertido. Silvina Prevento, Adelina Saltero, y Claudio Maris. Estoy llegando, estoy llegando. Les pedimos primero una fotito, por favor. Pongan señoritas. Sí, cállalo. Vos, en la foto no. Bien, de vuelta al orden, repasamos The Followers, a ver. Primero, primero viene una fotito. Bueno, foto. Nos callamos todos. Hacemos un abrazo cuando era un paleta, pero. Ahora, orden de todo, primero. Primero Patricio. Manuel, Vanessa, Paulina, Priscila, Aileen, Laura. Excelente. Bien. Número. Quintiamos. Mi amigo Beto. Beto Quinto. Número, documento. Último número. 6. 4. 4. Bien. Bien. Vamos. Vamos para allá. 2. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 5. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 9. 10. ¡Gracias! 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 ¿Cómo están? ¿Están ricos? ¿Cansados? Sí, ya tres días, tercer día de tranquilidad. Ahí tiene la vuelta. ¿Puedes pintar un poquito, no? Sí. ¿Cómo viviste, Arce, tu experiencia? Bueno, sí. A ver, nos hace un beso. Un beso, un beso, un beso. Sí, claro, un beso. Muy bien, por si la gente me la conocía, y yo pedí que me iba a dar un beso. ¿Me diste de cara? Sí, sí. Bien. Pero me encanta. Estamos haciendo un poco de truco para que los chicos repiten, sepan los... Sepan los temas que tienen, ahogada. Cuando quieran acercarse y tomar aguita y tratarse. Pero cuando termina el tema, me duéranse el tema, me duéranse el que no. Tenemos a Antonella, donde está Antonella, campeona mundial en el RSP. Así que, cuando goza, un gran aplauso para la gente. Gracias, chicos de nuevo. Yo lo agradezco. Gracias. 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 A Antonella. Sí. Una pregunta. Ah, pregunta. A ver. ¿Qué significa el sí? ¿Qué significa el sí? ¡No, no, 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 no! Sí, es justo. Sí, es justo un montón de tiempo, ah. Bien. ¿Convenidores? ¿Listos? Sí. ¿Bien? 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 ¡Manda lista! ¡Manda lista! ¡Manda lista! ¡Manda lista! ¡Manda lista! ¡Gracias! 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 ¡Un fuerte aplauso para los jugadores! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo se va a tomar la noche? En un ratito viene la final del frisky, pero antes para... Así que vuelven a todo la banda...